Te quiero muchachita por ser coqueta Me clavas tu mirada me hace soñar Desde que tú me hiciste tu coqueteo Me diste esperanza de conquistar Te quiero muchachita por ser coqueta Me clavas tu mirada me hace soñar Desde que tú me hiciste tu coqueteo Me diste esperanza de conquistar Ay que penataña que yo sentiré Si tú no me haces caso me moriré Ay que penataña que yo sentiré Si tú no me haces caso me moriré Bonita tu figura, tu cabellera Muchachita linda me hace soñar Desde que tú me diste tu coqueteo Me diste esperanza de conquistar Te quiero muchachita por ser coqueta Me clavas tu mirada me hace soñar Desde que tú me hiciste tu coqueteo Me diste esperanza de conquistar Te quiero muchachita por ser coqueta Me clavas tu mirada me hace soñar Desde que tú me hiciste tu coqueteo Me diste esperanza de conquistar Ay que penataña que yo sentiré Si tú no me haces caso me moriré Ay que penataña que yo sentiré Si tú no me haces caso me moriré Bonita tu figura, tu cabellera Muchachita linda me hace soñar Desde que tú me diste tu coqueteo Me diste esperanza de conquistar Me diste esperanza de conquistar Me diste esperanza de conquistar Me diste esperanza de conquistar